Anoche nosotros mostrábamos, por favor, tenemos imágenes de las salas de los jueces, de los juzgados, perdón, que están cerrados. Hay casi un 50% de juzgados que están cerrados debido al contagio que han sufrido sus funcionarios, desde el juez, los vocales, hasta el último funcionario. Entonces, se pretende ya con toda esta medida evitar mayor contagio en esta institución o en este edificio. Recordemos también que el año pasado, el año pasado, el presidente del órgano judicial recaudó recursos de los mismos funcionarios, desde los vocales, jueces, voluntariamente, creo que si no estoy mal, hubo un descuento a su salario para comprar material de bioseguridad. Colocamos esas imágenes, por favor, las tenemos por allí, para comprar material de bioseguridad. Tengo entendido que se recaudó, no estoy muy seguro, más de 50 mil bolivianos, creo, y esa plata, ¿dónde está? La pregunta es, supuestamente la recibió, supuestamente la habría recibido el expresidente Limachi, pero hasta el momento no hay ninguna, no ha habido ninguna información sobre la administración de esos recursos. Entonces, dijeron que era para comprar material de bioseguridad, pero no se supo si lo compraron o no lo compraron. Lo cierto es que también se supo y se informó que habrían empresas o países vecinos o países que habrían donado ciertas cantidades de material de bioseguridad para el órgano judicial. Ahora, desconocemos si también esto se distribuyó como tendría que haber sido, de forma transparente. Es decir, en otras palabras, la gestión del señor Limachi, Efraín Cruz Limachi, fue la peor que ha habido hasta el momento en el órgano judicial. Fue la peor y todo gracias a su padrino, quien lo padrinó y lo puso allí, a su padrino Olvi Ewe, que es el presidente de la Suprema, ahora lo puso allí, ¿para qué? Para que le sea el paloma para los mandados. Esa es la realidad y ese es el resultado de una muy pero pésima gestión del señor Efraín Cruz Limachi, en lo que fue o lo que significó el año pasado, porque si no me equivoco, fue el primero en contagiarse y en vez de anunciar y de prevenir mayores contagios, lo único que hizo fue callarse y esconderse. Situación que provocó grandes números de personas contagiadas en este órgano judicial. La verdad que en esta oportunidad lamentamos que el actual presidente Edil Robles esté contagiado de COVID. Está contagiado, anoche nos lo confirmó vía teléfono, vía WhatsApp, y ojalá hacemos votos para que se pueda recuperar pronto, porque hasta donde sabemos, esta enfermedad es letal, esta enfermedad es contundente, hace sufrir mucho a las personas que han padecido de la misma. Entonces, ojalá que el doctor Edil Robles pueda salir de esta crisis de salud. Y por supuesto, todos quienes están en este momento también atravesando la misma situación.